Tema número 5. Hablaremos de análisis de brechas. Bienvenidos. El análisis de brechas, también conocido como GAP análisis, se enfoca en estudiar la posición de la empresa dentro del mercado. Ayuda a identificar hacia dónde quiere llegar la empresa. Con esta metodología se analiza de manera secuencial el estado actual de la organización. Asimismo, determina las expectativas a futuro de la organización, enlistando las brechas y obstáculos para alcanzar los objetivos trazados. Además, ayuda a observar los aspectos a mejorar para cumplir metas. Este modelo está indicado para realizar una planeación estratégica con enfoque al crecimiento de la organización. Como herramienta de análisis para comparar el estado y desempeño real de una organización en un momento dado, respecto a uno o más puntos de referencia. El análisis de brechas puede evaluar aspectos de orden local, regional, nacional o internacional. El resultado del análisis será la generación de estrategias y acciones para llegar al referente u objetivo futuro deseado. Para llevar a cabo el análisis de brechas, se realizan cuatro pasos generales y como guía, cada paso busca responder una pregunta. Primero, determinar cuál es la situación actual que se desea analizar, es decir, lo que es, y se quiere resolver. En este paso se responden a la pregunta, ¿dónde estamos? Segundo, definir el objetivo o estado futuro deseado, es decir, lo que debería ser. En este paso, escoja un año a futuro y responda la pregunta, ¿a dónde debería llegar? Tercero, identificar la brecha entre el estado actual y el objetivo. Responda la siguiente pregunta, ¿cuán lejos estamos de dónde queremos estar? Cuarto, determinar los planes y las acciones requeridas para alcanzar el estado deseado. Así que, responde a la pregunta, ¿cómo llegamos a ese año futuro planteado? En un contexto educativo, el análisis de brechas ayuda a plantear metas concretas, como por ejemplo, mejorar las calificaciones de los factores clave de éxito en los procesos de autoevaluación de programas de formación.